Música En los cielos cuentan tu gloria Señor Que el firmamento ayuncia en tus obras De día y noche es oída tu voz Proclamando tu grandeza Los cielos cuentan tu gloria Señor Que el firmamento ayuncia en tus obras De día y noche es oída tu voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y la sentencia Portador de tu gloria seré Las estrellas Portador de tu gloria seré Y si tu poder y tu deidad son visibles en la creación Quiero que sean visibles en mi vida Señor Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y la sentencia Portador de tu gloria seré Yo proclamaré tu grandeza y tu poder Yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y la sentencia Portador de tu gloria seré Amén Amén